Esto es Crónica al Momento. La actriz Kate del Castillo promovió un amparo ante un juzgado federal para evitar ser retenida por la PGR por sus presuntos vínculos con Joaquín El Chapo Guzmán. El recurso legal fue admitido a trámite por el Juzgado Tercero de Amparo en materia penal con sede en la Ciudad de México. El diputado y exdirigente del PAN, Gustavo Madero, aseguró que la diputada Lucero Guadalupe Sánchez, quien visitó al Chapo en la cárcel con documentos falsos, no tenía antecedentes penales cuando fue registrada como legisladora. Dijo que él no la designó, sino los órganos autónomos y colegiados del PAN. Después de permanecer detenido durante unos días en España, el expresidente del PRI Humberto Moreira viajó hoy hacia México, donde dice que espera descansar y estar con su familia. Moreira recuperó su pasaporte luego de que la Fiscalía Anticorrupción de España decidiera no impugnar la libertad que le concedió un juez. Previo a su visita a México, el Papa Francisco dijo que nuestro país vive su pedacito de guerra a causa del sufrimiento, la violencia y el tráfico organizado y agregó que no va a tapar nada de estos problemas. En entrevista a la agencia Notimex, dijo también que el mundo vive una crisis de fe e instó a los católicos mexicanos a dar testimonio fuera de los templos, en la calle, porque la fe, dijo el Papa, no debe estar enfrascada o en un museo. Ya está en México el nuevo avión presidencial. El Boeing José María Morelos y Pavón aterrizó durante la madrugada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente del aeropuerto de Dallas, Texas. La aeronave sustituirá al avión presidente Juárez, que operaba desde el sexenio de Miguel de la Madrid. La artista japonesa Yoko Ono fue nombrada visitante distinguida de la Ciudad de México por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Mancera informó que habrá una muestra fotográfica en Chapultepec y la proyección de un largometraje en agradecimiento por la visita de la viuda de John Lennon. El precandidato presidencial republicano, Donald Trump, denunció que hubo fraude en las elecciones primarias celebradas en Iowa, donde perdió ante su rival, Ted Cruz. Trump acusó a Cruz de haber robado las elecciones. Por lo que llamó a realizar una nueva jornada electoral o anular los resultados.